qué pesados que son después sabes que lo voy a clipear lo voy a subir a youtube le voy a poner pro gamer juega tutorial a ver bienvenido a procesos muy muy pronto morirás de forma horrible no habrá nadie que llore por ti y serás rápidamente olvidado todo ha sido en vano lo primero es lo primero puedes hacer zoom con la rueda del ratón o con las teclas ¿qué teclas es esa? ¿se puede hacer zoom con una tecla? ¿se puede hacer zoom con las teclas? ¿se puede hacer zoom con la rueda del ratón o 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 con la